Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos una vez más para las dosis semanales de Poesía Cilvina. Como ya sabéis, de un tiempo para aquí venimos dedicando cinco dosis seguidas a un tema en concreto. Ya lo hemos hecho con el vino, lo hemos hecho con el humor y ahora nos toca hacerlo con el amor. El amor, por supuestísimo, es un tema que todos los poetas han tratado, algunos incluso en exclusiva. ¿Qué es el amor? Yo no sabría decirlo, aunque sí lo he sentido, pero creo yo que no sería capaz de expresarlo con palabras, ¿verdad? Les Litiers hablaban del amor eterno y decían que el amor eterno dura aproximadamente tres meses. Bueno, pues no sé, hay que echarle también humor al amor. De todas formas, nosotros, como digo, a partir de esta dosis y hasta cinco más, hasta cuatro más, perdón, vamos a hacer poemas dedicados al amor. Espero que os guste este tema también y nos seguimos viendo cuando queráis. Hasta entonces. Hola, ¿cómo estáis? Pues como ya ha comentado Pello en su presentación, estas cinco dosis que vienen a partir de esta, las vamos a dedicar al amor. Y creo yo que había que empezar, si hablamos de amor, con el romántico por excelencia de la lengua castellana, Gustavo Adolfo Bécquer, leyendo una de sus conocidísimas rimas. En este caso vamos a leer la rima número 10. A mí me parece preciosa, ojalá que a vosotros también os guste. Dice así. Los invisibles átomos del aire, en derredor, palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Gustavo Adolfo Bécquer, su rima número 10. Como siempre os digo, hay poesía para todo y para todos. Y nos vemos en la siguiente dosis. Hasta entonces. Y nos vemos en la próxima sesión. Y nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! Gracias.